La siguiente nota es la historia de Diego Montenegro, un joven que a través de sus saberes de la cocina llanera busca preservar algunas costumbres de esta región de los llanos orientales y a su vez brindar oportunidades a niños y niñas de la ciudad. El Laboratorio Gastronómico Llanero, así se llama el lugar donde Diego Montenegro se da cita con varios niños y jóvenes de Villavicencio para enseñar sus saberes de la cocina y mantener las costumbres gastronómicas en la región. Yo me dedico a este tema de la gastronomía hace 17 años, realmente comenzó como una obligación porque me hice padre muy joven poder seguir, darle continuidad a sus propios proyectos de vida. En un pasatiempo o incluso en un futuro emprendimiento se convierten estos espacios de cocina en donde más de 15 jóvenes desde muy temprana edad aprenden en este sitio rústico a preparar deliciosos y llamativos platos llaneros. Me gusta porque aprendo a cocinar, a picar verduras, a todo lo que es sobre el llano, sí cocina como cosas del llano, cosas muy diferentes a lo que uno acostumbra hacer. En este lugar y en esta cocina llanera improvisada al aire libre es donde se dan cita a los niños y jóvenes para aprender más sobre la cocina llanera. Es una enseñanza que para más adelante puede aprender a cocinar si de pronto los papás no estén, que de pronto les salga un trabajo de ches o algo así de cocina, que uno pueda trabajar. Diego cuenta que aprendió la cocina tradicional viendo las preparaciones de su abuela en la finca donde creció, un lugar lleno de costumbres y asegura querer compartir con todos para hacer del llano un destino turístico gastronómico. En la finca, al ver a mi abuela trabajar en su fogón de leña y hacer diferentes preparaciones, sus colaciones, sus galletas, sus tortas, siempre estuve interesado en ayudarle, en preguntarle. Y ese gusto de nuestras raíces surge desde esos principios de que era muy niño. Siempre buscando los espacios, he tenido la oportunidad de trabajar también en cocinas criollas, con personas ya no adentro, quienes han sido los portadores que me han transmitido estos conocimientos. Diego espera que a través de la cocina y lo que ha enseñado a estos jóvenes pueda cambiar sus vidas y que otros jóvenes que aún no conocen de él puedan tomar otros caminos en un futuro. Los talleres de cocina irán hasta el próximo mes de julio, pero Diego Montenegro asegura querer seguir llevando sus conocimientos de la cocina llanera a más lugares en Colombia. Es la información por ahora desde Villavicencio, Santiago Molina, enlace 13.